Esto es un poco de MyCrack Hoy MyCrack nos explicará cómo crea sus canciones Y se divierte de una manera muy creativa Para sacar sus canciones que no ha hecho escuchar hasta la fecha de hoy Sabremos sus ideas y tácticas para sacar canciones tan pegadiza Así que estar atento a lo que nos va a decir MyCrack a continuación Miguel, es rarísimo decirte Miguel Oye, te puedo creer sin Miguel ¿Por qué? Porque quiero y puedo Miguel, ¿cómo se te ocurre la letra de tus canciones? ¿Quién es Miguel? Es el barbón con esa espagueti que me está hablando ¡Welly, te llaman! A ver, la letra de tus canciones es difícil Yo intento, a ver, yo tengo, ¿cómo decirlo? Unos ideales muy claros, ¿vale? Sobre, y de hecho sobre eso es en base a lo que hago en mis canciones, ¿no? Sobre los sueños, el perseguir tus metas, el esforzarte por ser mejor Y de ahí, pues por ejemplo, Diamantito 2, ¿vale? Esa letra, ¿no? De que te animas a seguir tus sueños, a no conformarte, ¿vale? Y sobre todo se nota mucho en las canciones sonrías más porque son críticas Críticas al conformismo, a la gente que quiere echarle la culpa al entorno Que no se quiere esforzar, que tiene miedo de hacer cosas por si le sale mal, ¿vale? Gente que no está dispuesta a sacrificarse e intentar hacer las cosas Tú da un ejemplo claro de lo contrario, ¿no? Quiere dejar ese... Claro, es una crítica, es una crítica Por eso es el villano, el villano representa esa postura Entonces, yo lo que intento con mis letras es Escucho una música que me gusta, me parece muy pegadizo Y digo, venga, ¿cómo hacemos? Pues si es oscura, la llevo pues para el lado de lo malo, ¿no? Pues para esa crítica, si es positiva Pues intento, pues como en Diamantito 2 O... no sé... Es que chocolate con mentas no es nada, no es una letra Pero bueno, intento llevarlo hacia un lado, pues eso Donde se ve a una persona que busca sus metas, cumple sus sueños y todo eso Ya la verdad es que poquito a poco Más que nada por falta de tiempo Me cuesta pensar letras de esas que son muy profundas Y últimamente he recibido ayuda Por ejemplo, tú eras quien la ha hecho Litos Yo le iba diciendo que quería transmitir Él me iba proponiendo metáforas y cosillas Yo le iba pues diciendo Ah, pues por aquí postear, por aquí o por aquí tal Y la letra realmente es suya La de Salveos y la Naviaces de Rius Y bueno, la mía así última Sería... O iba a decir la de Miquelino Pero es que la de Miquelino, la Fusión de mi Corazón Realmente es una adaptación de la letra real O sea, la letra original, ¿no? De la canción original Simplemente la cambié un poquito Pues para que en vez de decir Yo qué sé, cosas de... No me acuerdo de qué era la canción original Pero variarla un poquito y hacerla pues mía Miguel No me acuerdo de la canción original No me acuerdo de la canción original Ah, bueno, no me acuerdo de la canción original